A fin de impulsar una alimentación sana, variada y suficiente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en coordinación con sus pares estatales y municipales, distribuye más de 5 millones de desayunos escolares diarios en el país. De esta manera, la institución pública contribuye en la seguridad alimentaria de la población infantil y juvenil, al tiempo de que ayuda a evitar el ausentismo escolar y propicia un mejor aprovechamiento en las aulas. A través del consumo de los desayunos escolares, los niños y adolescentes que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional de Zonas Indígenas, Rurales y Urbano Marginadas, ejercen su derecho a la alimentación, indicó el DIF a través de un comunicado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.